Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DeerPrito y estamos en una nueva noticia en el link que tenéis en la fuente en la descripción Podréis inscribiros para la beta de Dreams, que habrá que inscribirse, si o si, si queréis jugar a partir del 8 de Enero Y es que cada día está más cerca la beta abierta de Dreams, el nuevo videojuego de Media Molecule Y es que hoy se ha abierto el proceso de inscripción para poder jugar a su nuevo título, esta misma beta que lleva disponible desde el 19 de Diciembre Si no recuerdo mal, pero solo para jugadores muy limitados y exclusivos que se hubieran suscrito al servicio newsletter de la desarrolladora El juego es exclusivo de Playstation 4 y hay que decir que el 8 de Enero está la beta abierta Además las instrucciones para acceder a la beta abierta ofrecerán un directo que llevan haciendo aproximadamente desde las 6 Pues han hecho un directo explicando todo, ofreciendo pistas, consejos, truquitos Recordemos que esta beta ocupa 4 GB de memoria y que dejará de estar disponible el 21 de Enero O sea, hasta el 21 de Enero tenéis para jugarlo Además, no hace falta estar suscritos a Playstation Plus Veremos cuál es la acogida que tiene Dreams Un juego que promete unas infinitas posibilidades de creación de una forma muy intuitiva y fácil de comprender Y ya sabéis, también esperemos que den la fecha de lanzamiento definitiva Un título que sigue listado para algún momento de este año 2019 Sin duda alguna, esta beta abierta va a facilitar mucho saber cómo van los servidores y todo esto Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!